Pone tu voz a mi voz para gritar que triunfamos que el mundo ya se cansó aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol llegar la gracia de Dios llegar que lo blanco es negro amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión en el cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato divino amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión el cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato divino amor nada nos pudo separar luchamos por la fuerza del amor amor o no hay nada que contar triunfamos por la fuga y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es que no es como la fuerza del amor el cielo de explicación y el amor el cielo de explicación Gracias.